Platero es un pequeño peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo espejos de azabache, de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro, le dejo suelto y va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas celestes igualdas, lo llamo dulcemente, ¿Platero? Y viene a mí con un trotecito alegre, que parece que se ríe, en no sé qué, cascabeleo ideal, come cuando le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas, moscateles, todas de ambar, los higos morados con su cristalina gota de miel, es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como piedra, Cuando paseo sobre los domingos, por las últimas calles del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despacioso se quedan mirándolo, tiene acero, tiene acero, acero y plata de luna, al mismo tiempo